y porque tanta elegancia? un secreto es un secreto suyo? es un secreto hasta con un colo él solo se hizo, yo no lo he hecho miren a Messi, está bien alegre de verlo todo guapo todo guapo anda coquete si miren como anda chino miren cuando se puede, se puede verdad? si uno lo volvieron? uno lo volvieron como aquella es doni cuéntame, me dice que está hablando ha 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 y con voz va a haber más noche con esta llave me pierdo de algo horrible tampoco le va a hacer el muchacho tampoco a esta está todo peleando es cierto que le está diciendo la verdad pero no para tanto ellos no quieren hacer me déjalo hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, está bien, ya ves el pan que está bien. ¿Qué es chino? Yo no lo he definido. Vaya, lo llamo. Esa era la cita. Mira el Messi. ¿Qué es chino? ¿Qué es chino? ¿Qué es chino? ¿Cómo me tocó? Son cosas. Son cosas. Son cosas que te pagan. ¿Qué te pagan en la vida? ¿Qué te pagan en la vida? ¿Te dieron cuenta de la publicación que se hicieron? En el video que hice yo en San Martín. ¿Te dieron cuenta de la chica? ¿Qué les pasó en Dios? ¿Qué era el problema? Tengo problemas con él. ¿Que bailó con quién? No, la publicación que se hizo con la Loba. Lo hicieron con la Loba. ¿Lo regañaron? Sí, de repente lo hicieron. Todo el problema. Dice que yo ni lo he visto. Pero no sé si era en el canal de Diviértete. ¿Cómo no? Estaba en el canal de Diviértete. Eh... A todos los auditores que estén viendo esto. Esto fue un parte de show nada más. ¿Está aclarándose? Parte de show. Por favor, perdonen. Porque esas cosas no son para mí. Yo tengo mi señora. Yo tengo mis hijos. Y yo... Y yo... Si solo para... Suscribirme con... Con los youtuberos. Se hacen esas cosas. Pero perdonen. Ya no se va a volver a hacerlo. Nunca jamás. Perdón. Oye... Si pueden compartirlo. Perdonen, pero... Messi se va a retirar de los show. Todo. De los concursos también. De los concursos también. Ya no va a ir a los eventos. Ya no voy a ir a los eventos. Para evitarse problemas. Para evitarme problemas. Porque... Yo amo a mi señora. Y... No quiero problemas. Bueno. Muchas gracias, los ejecutores. Aquí nos está anunciando Messi. Que se retira, señores. Se retira de los eventos. Ya no va a ir. Porque él tiene su hogar. Y no lo quiere perder. Por causa de los videos. Así que... Gracias Messi. Porque fue un gusto. Conocerlo. No. Siempre me van a ver. Siempre me van a ver. Pero ya no voy a actuar. Ya no va a bailar. Ya no voy a bailar. Ya no voy a bailar. Si voy a bailar. Pero ahora en la hipoteca. Ya aquí así ya no. Ni en eventos. Ni en eventos. No en eventos. Pero si va con tu persona querida. Y quiere bailar. Si ella va. Tal vez. Pero a veces no. No me la permiten. Porque. Es. Es problemático. Entonces vamos a evitar ese problema. Gracias. Se las agradece bastante. Todas sus historias. A todos los que están viendo. Este video. Muchas gracias. De parte de Messi. El mero Messi de la plaza. Messi de la plaza. Mero Messi de la plaza. Mire. Usted sabe por qué ha venido bien elegante. Su querido amigo el chino. Es que dice que tiene. Tiene una cita. Tiene una cita bien. Muy importante. Dice. Ah de verdad. Si. Dice que va a ver con la. Con la otra. Con la otra muchacha. Por ahí. Ya va a venir por ahí. Ya. Pero usted por qué se le queda viendo así bien. Ah. Jajaja. Jajaja. Está loco. Jajaja. 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 Aquí venimos. A vacilar. Se viene. A distraerse. Sí. No. Y a esperar a los peritos también. Porque ya me habló. Porque ya. A tu amor. Ah. A tu amor. Va a esperar. Ah. Me va a venir por ahí. Ya. Ya nos vamos a ir por otro lado. Mire que pasó con su trabajo Messi. Gracias a Dios. Ya me va a salir. Y el que tenía. No. Se lo dejé. Porque hay muchos problemas. Muchos problemas. Por eso lo dejé. Ah. Sí. A mí no me gusta que me cuestiones. Eh. Uno hace tu trabajo. Y. Pero a veces hay gente. Que se. Te quiere sobra pasar. Por nosotros. Es cierto que son. Que nos pagan. Pero. Tampoco. Yo sé lo que trabajo. Y sé lo que me desvelo. Pero. No. No. No se puede. O sea. Que esta fue la razón. Por la que ya no estoy trabajando. No. No. Pero ya viene la otra. Es nuestro trabajo. Gracias a Dios. Ya viene nuestro trabajo. Sí. Y eso. Va a ser una circunstancia bien grande. Para. Tanto para ella. Como para mí. Porque. Vamos a terminar la marca. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Y ahí está el chino. Miren. Ya regresó. Y hoy sí nos va a decir. Por qué. Viene tan elegante. O sigue siendo secreto. Esta chica. Porque se ríe. Pues sí. No. Y que tiene que uno ver. Cuando quiere verse elegante. Nada. Se ve súper bien. Pero. La pregunta es. No tiene nada. Que ver. Que uno tenga un compromiso. Que uno tenga. Que una cita. Olga cita. Ya ve. Yo no he dicho nada de eso. Usted está diciendo. Ahí se está presumiendo. No. Yo le dije. Por qué viene tan elegante. La pregunta. Y usted dijo. Es un secreto. Vaya. Por eso le estoy preguntando. Pues sí. Mi secreto es eso. Cambiarme de look de vez en cuando. Porque a veces. Ah. Este es el secreto. Vaya. Yo solo le estaba preguntando. A veces vengo deportivo. A veces vengo. Como. Hay otra palabra. Que le llaman. Casual. Correcto. Oye. Elegante. Medio elegante. Medio elegante. Porque me falta el saco. Todavía. Con el saco. Y la corbata también le falta. No. Tampoco. Ya con corbata. Como que fuera testigo. Me voy a ver. Bueno. No. Pero mire. De vez en cuando. Te voy a hacer. Claro. Yo de vez en cuando. Vengo en tacón. Ni solo. Para caerme. Miren. Ahí me caí. Me caí. Imagínese. Yo me rasure. En medio. Me fui a sacar punta. Vaya. Voy a llevar. Una camisita. Fuera de lo normal. Vaya que bueno. La planche. La relé. Vaya que bueno. So nice. Lo más importante. Lo más importante. Es sentirse uno bien. Y si usted se siente bien. Así como anda. De hecho. Yo como persona. Y con respeto. Como mujer. Le digo. Se ve. Guapo. Elegante. Así como anda. Miren. Ya ve. Ahí estamos. El mero mero. El chino. Como ustedes lo conocen. Ahí están. Yo me siento bien. Porque yo siempre me he vestido así. Lo que pasa es que últimamente. Me he descuidado. Solo por andar jodiendo. Pero yo siempre me he vestido así. Me gusta ponerme camisas mangas largas. Me he visto hasta con pantalones de vestir normales. Zapatos normales. Yo me recuerdo que así venían. Así. Ajá. Yo porque me descuide básicamente. Perdón. Yo vamos a retomar nuevamente esa etapa. Para que vean de que. No solamente. Solo es de joder la vida. Así. Y andar jodiendo. Vaya que bueno entonces. Yo felicito. Gracias. Eso. Eso. Ahí estamos. Poquetón. Poquetón. No.